Primera vez en una cantina A ver, ¿a dónde vinimos? A la cantina de la... ¿Qué? A la cantina de la... No, dilo bien Bueno, son venidos a la cantina de la... ¡Ay, mi hijo! Primera bebida Me han traído una amarilla Está súper rica Está cremosita ¿Fresa? ¿No le tiene fresa? Esta es mía Segunda bebida ¿Saben que ya está mucho más fresa? Supongo que tiene pepino Es como agua de pepino Está muy bonita Entrada Llevo un rato que yo no probaré chapulis Y justamente pedimos una entrada Que viene chapulis No sé si sí Primer cóctel ¿Pasatán? Segundo cóctel Es súper rico No se me hizo nada fuerte ¿En serio? Orgullosa Yo soy mexicana Ay, de qué corazón Soy mexicana ¿Es mezcal de qué? No sé Está muy bueno Primer plato fuerte Primer plato fuerte Segundo plato fuerte Hasta al perrito se le antojó Gracias por acompañarme A Cantina La Ay mis hijos Tiene ¡Tiene Você De Tiene 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 Tiene